Hablando de inmigrantes, pues hoy fue un día muy especial para muchas familias que hoy volvieron a abrazarse a los suyos después de mucho tiempo, Anabel. En unas familias, pues imagínense usted, más de 10 años estaban esperando ese abrazo y ver a los familiares y a conocer a los chiquitines, a las nuevas generaciones. Vamos con Iris Berrios, ella tiene testimonios, ya queremos escucharlos, Iris. Bueno, pues imagínense en esos reencuentros después de tanto tiempo de espera y no solo esperaron más de 10 años, hubo una familia que esperó 31 años por este momento. Aquí los detalles. Fueron lágrimas de felicidad después de mucho tiempo, años de espera, llegó el abrazo tan esperado. Me dan ganas de matar a chichique. La familia Cacique García fue una de las nueve familias que este jueves se reencontraron, gracias a un programa de Casa Celaya que les ayuda a las familias con los trámites legales y permisos de visas. Fíjese, pues ahora sí me voy a llenar, voy a llenar de mis hijos. Hubo abuelitos que por primera vez conocieron a sus nietos y que después de 10 años pudieron abrazar a sus hijos. Ay, pues estar con ellos todo el día. Ay, yo nada más la quiero abrazar y abrazar y abrazar y que nunca se me vaya. Muchos sentimientos he encontrado, muchas alegrías porque los recibimos hoy después de tanto tiempo que esperábamos y por fin se llegó el día. Mientras que esta madre estuvo 31 años sin ver a su hijo. Pues estar con ellos. Estaba muy contento, mucha emoción, tú sabes, tantos años, no lo podía creer. No solo familias de Chicago se vieron beneficiadas de este programa, sino que también hubo familias que viajaron de diferentes partes del país, incluyendo Ohio, Carolina del Norte y Florida, para reencontrarse con sus seres queridos. Es una parte, ¿no?, de poder contribuir a nuestra comunidad, así que obviamente estamos muy contentos, muy emocionados y esperemos que más personas se animen a inscribirse a este programa. Como pueden ver, sí es real, no es un esquema, realmente sí funciona. Y como pudieron ver, las imágenes hablan por sí solas. Esas lágrimas eran todas de felicidad. Estar allí era indescriptible y lo lindo de todo es que estas familias hoy van a estar juntos, cenando juntos y no se tienen que comunicar por videoconferencias o las redes sociales. Eso sí, si a usted le interesa aplicar este programa o conocer más información del mismo, los invito a que visite nuestro portal telemundochicago.com para que tengan ahí todos los detalles. En vivo desde el centro de la ciudad, yo soy Iris Berríos. Regreso con ustedes a los estudios.